Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotar a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página del poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajar, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotar a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo empezar a trabajar la web y muchísimos vídeos más son muy cortos y os aconsejo que lo veáis y todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia con sergio pepolar de derrotar a crisis aquí lo ponemos y podéis verlo si no sabía que ahora es vuestro país lo podéis podéis ponerlo debajo del vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo momento, de todas formas debajo del vídeo os voy a dar el link del post que vamos a ver ahora y también os voy a dar el link para que se puede registrar en derrotar a crisis final, eso es muy importante, de todas formas voy a entrar en mi cuenta ahora, vamos a entrar y vamos a ir explicando el vídeo que vamos a ver ahora, vamos a entrar ahora mismo en la cuenta vamos a ir vamos a esperar un poco que cargue esto y vamos a entrar en la cuenta en el vídeo de hoy os quiero presentar superpay.me una página que lleva trabajando desde el año 2012 que es válida para todo el mundo y que vamos a poder hacer encuestas y ofertas esta página no nos va a pagar a través de paypal paisa amazon bitcoin y screen y con tan solo un dólar vamos a poder cobrar también que es muy importante ganamos el 25% de lo que nuestros referidos hagan la página de lo que os hablo está en derrotar a crisis otros tareas y superpay.me pinchamos y os llevará al post que estábamos antes os llevará aquí una pequeña explicación de lo que es aquí son los datos de la empresa y aquí están las características la valoración son se la da a cinco estrellas el idioma está en español e inglés países de estado todo el mundo mayoritariamente países de habla inglesa estados unidos inglaterra etcétera nivel de referido como dicho superpay.me cuenta con un nivel de referido y nos pagan el 25% de lo que genere nuestro referido equipo en modo de pago paypal bitcoin paisa amazon y screen comprobante pago si y concurso esto no lo he dicho pero es muy importante se reparten mil dólares entre los 20 usuarios que más tareas realizan y el mínimo como he dicho antes es un dólar para solicitar el pago aquí un vídeo para que le eche un vistazo y aquí está el funcionamiento que lo vamos a ver ahora que es muy sencillo nada más por registrarnos nos van a dar 0.20 dólares fíjate nada más tenemos que conseguir 80 dólares 80 céntimos perdón para poder poder recibir nuestro primer pago vamos a pinchar o bien en el banner o en el botón de aquí de derrotada crisis para registrar siempre a través de la persona que os trajo tanto al post como al vídeo es muy importante es una gran familia y nos ayudamos entre todos bueno pinchamos aquí el banner por ejemplo y nos va a llevar a la página vamos a esperar que cargue una vez que cargue pues vamos a ver aquí las personas que van cobrando mayoritariamente van a cobrar a través de paypal y por qué pone aquí paypal instant porque porque la primera vez que cobra que cobramos a través de paypal nos va a llegar en unos días no sé más o menos cuántos días pero en unos días nos llegará y una vez que cobremos la primera vez la segunda así sucesivamente segunda tercera y cuarta seguramente nos va a llegar instantáneamente una vez que ya le demos para cobrar nos llegará a nuestro monedero en este caso paypal que la mayoría de las personas están cobrando a través de paypal ya que hay un par de ellas que cobra a través de bitcoin pero fíjate se le puede sacar partido a esta página bueno dicho esto vamos a pinchar aquí en sic form free vamos a pinchar para registrarnos una vez que eso ponemos aquí nuestro primer nuestro nombre nuestro apellido usuario en la contraseña repetimos la contraseña un email y repetimos el email yo siempre aconsejo que sea gmail porque os va a dar muchísimo menos por los problemas aquí la dirección la ciudad todo rellenamos todos los pasos le damos allí podemos darle aquí aquí podemos poner ya el procesador que creamos que queramos podemos ponerlo aquí ya sea paypal país a escrito o bitcoin podemos ponerlo aquí aquí señalamos también esta solapita para aceptar los términos y condiciones ponemos la cacha y le damos a crear cuenta una vez que creemos cuenta nos llegará un link de confirmación una vez que nos llegue el link de confirmación entramos en el correo que hayamos puesto confirmamos el link y ya estamos confirmando ya estamos dentro de la web simplemente ponemos aquí los datos por ejemplo en mi caso sería el gaveta 38 aquí la contraseña y le di a login una vez que le lo primero que nos vamos a encontrar vamos a ir de izquierda a derecha para que tengáis ninguna duda aquí en home aquí es donde podemos ver las principales características de nuestra cuenta como ganancias número de referidos que realizadas y puntos conseguidos aquí está tu cuenta aquí están los referidos aquí está las tareas pendientes las tareas pendientes las tareas completadas para editar tu cuenta por si tiene alguna promoción un código de promoción y aquí para cerrar la cuenta como veis aquí está el backoffice aquí está lo que lleváis ganado los puntos que después lo podemos conseguir canjear por dinero los puntos aquí en reguas convertir punto a catch podemos pensar y verlo ha quitado los referidos y todos móviles esto aquí está los procesadores que hay y todo bueno ahora muy de izquierda derecha yo he dicho home ahora muy con air money air money aquí está todas las opciones que tenemos para ganar dinero tanto de ver anuncios como hacer encuestas realizar tareas o ver vídeos todos lo podemos ser un vistazo e ir viendo siempre os aconsejo bueno nos aconsejo os digo mejor que nunca 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 hagáis encuesta ver vídeo o lo que sea nunca que sea pagando aquí estamos para ganar dinero nunca para perder entonces ni ni si os pide el móvil lo pongáis aunque sea la empresa la página gratuita nunca pongáis el número de móvil en ninguna de las páginas ésta de registro porque porque si ponéis el móvil estáis suscrito os vaya a suscribir a lo que ellos quieren y os va y cada vez que llegue un mensaje os van a cobrar entonces yo os aconsejo que nunca 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 ni siempre que lo hagáis pongáis siempre páginas gratuitas siempre es muy importante por ejemplo pinchamos que tú sur veis ni un aquí se abrirá aquí podemos ir rellenando para saber si estamos yo que sé vamos a ver top oferta vamos a pinchar y a ver aquí hay un montón de oferta aquí vamos a pinchar por ejemplo ésta y podemos ir haciéndolo a ver si nos dejan hacerla si nos dejan rellenarla y terminarla por ejemplo personal light que esto hay un montón en cualquier página por ejemplo de clic en c30 y también sonará offer toro también hay muchísimas encuestas que podría hacer y si ustedes al terminarla pues vaya a ganar dinero hay algunas páginas que cuando hagáis digamos una oferta os va a salir aquí en tareas pendiente os va a salir una vez que eso y una vez que ellos vean puede tardar algunas ofertas al menos de oro pagan inmediatamente otra lo menos a la media hora otra lo menos a los días otra en un mes etcétera etcétera y depende de la oferta que tú haga que hagáis pues así os pagará os podéis llegar o pagar como ellos vean bueno eso es en el armonio para poder echarle un vistazo a cada cosa por si podéis hacer alguna oferta pues importante yo os aconsejo que también metáis personas que vayan a ganar el 25% de lo que ellos hagan importante que haga que invitáis a personas de canadá estados unidos y esas personas de ahí de esos países porque ahí llegan muchísimas más ofertas muchísimas más encuestas y le vaya a ganar muchísimo más dinero con esas personas digamos de esos países es muy importante bueno ahora en offer walls aquí vamos a ver los diferentes apartados para ganar dinero realizando ofertas al igual que en otras ptc que ya trabajamos podemos encontrar offer toro trial pay y personal light como estoy viendo aquí por ejemplo pinchamos en personal light que va a muchos de ustedes os sonará personal light dejamos que cargue una vez que cargue pues saldrá las ofertas que haya aquí oferta ofertas y vídeos por ejemplo aquí para móviles apc móvil por si se descarga y algo también os lo ganaréis aquí ganaréis puntos después lo convertiréis en dinero aquí por ejemplo para aparecer dependiendo le podéis ser un vistazo ofertas y vídeos siempre hacer las cosas que sea digamos gratuita siempre nunca aquí podéis ponerlo lo que queráis si queréis android y un móvil registrarse etcétera aquí poco pincháis y os llevará al sitio y aquí podéis hacerlo podría ser un vistazo sin ningún problema y si alguno os deja terminarlo por ahí a ganar dinero es muy importante motiviendo hay un montón de ofertas para hacer muchísimas vamos a reiniciar que no sé por qué se ha quedado eso que no se abre nada ahora aquí hay un montón entonces ahora vamos a afiliate programa aquí tenemos todo relacionado con el programa afiliado nuestro link de referido el número de referidos directo y también tenemos la opción para ponernos en contacto con todos nuestros referidos es muy importante por ejemplo vamos a pinchar en afiliate link y banner aquí es donde vamos a conseguir nuestro link de referido y invitar a invitar a la persona y aquí están los banners para ir poniéndolo por si quiere poniéndolo en alguna página web o algo para promocionar también la web muy importante y esto podamos cogerlo ya vamos a cogerlo vamos a copiarlo y nos vamos a derrotar a crisis una vez que nos vayamos a derrotar a crisis lo primero que tenéis que hacer lo primero antes que nada aquí vamos a cerrar por ejemplo vamos a cerrar vamos a salir aquí simplemente nos vamos a ir lo primero que tenéis que hacer es ir a registrarse debajo del vídeo voy a darle el link para que se podáis registrar y sin ningún problema para que así empecéis a conseguir el referido de este de todas las páginas que estamos utilizando en derrotar a crisis que son muchísimas como la podéis como vais a ver aquí por ejemplo ponéis ponéis usuario email contraseña el email yo siempre aconsejo que sea gmail y ponéis aquí una contraseña le damos aceptado término de política privacidad la podéis ser un vistazo y le doy a registrarse os va a llegar un link de confirmación una vez que llegue el link de confirmación vaya al correo pincha y el link y esté confirmado simplemente vaya a entrar con vuestros datos no estoy registrado bien tras aquí saldrá el usuario la contraseña y le doy a acceder de todas formas tengo un vídeo explicando la web perfectamente en mi canal de youtube le podéis ser un vistazo de todas formas lo voy a dejar debajo al final del vídeo para que no tengan ninguna duda aquí nos vamos a mil impersonal 1 mil impersonal a ver si sale aquí nos vamos a tareas que es donde está la web como de tareas aquí en tareas lo ponemos a ver dónde no esperate que se ha abierto otra a ver si cierto aquí tareas aquí lo ponemos aquí como estáis viendo lo pegamos lo pegamos en super país me lo pegamos como estoy viendo al referido de primero no me tiene un nivel de referido ganamos el 25% nuevo para le dio actualizar no hay que le de actualizar como darle actualizar una vez que le de actualizar para me saldrá esto lo que nos va a salir ahora vamos a esperar que cargue aquí pone cambio de enlace en 10 segundos será redirigido a su perfil puede hacer ahora mismo pinchando aquí pinchado para no esperar y nos llevará otra vez ya con eso ha quedado ya con eso la web detecta que si yo invito a una persona y alguien se rey se registra en el super país me o en cualquiera de las páginas en el referido porque lo tengo puesto ahora bien como podéis invitar a una persona derrotada crece filial nos vamos aquí herramienta de promoción y esto este link que pone tu link como estoy viendo aquí lo copiamos y hacemos un vídeo como yo estoy haciendo lo ponéis debajo del vídeo en google más en facebook twitter en linkedin en foros etcétera etcétera y podéis decir mira conozco una web muy buena en el cual podéis conseguir referido trabajo con más de 50 páginas de red de forma gratuita y podéis ganar dinero o lo que ustedes queráis si tenéis alguna duda me lo ponemos al vídeo y os ayudaré muchísimo y ya si alguien se registra aquí y se registra por ejemplo si usted ha puesto el link de super país me aquí y se registra cerría el referido vuestro en mi caso sería referido mío si se registra en cualquiera de las páginas porque tengo aquí el niño en todas las páginas ahora bien si yo por ejemplo no tuviera el link en may survey y alguien yo invito a alguien aquí a derrotada crece afiliado y se registra en may super en may survey perdón que pasaría pues no sería referido mío sería referido a mi patrocinado porque porque yo en este caso no detectaría la web que fue que iría a través mía si yo tengo un millín aquí puesto no tendré ningún problema entonces que os aconsejo que lo hagáis cuando tengáis el 90 95 por ciento del impuesto yo siempre aconsejo al 100% pero si no podéis por 90 95 por ciento lo hagáis para que no perdáis referido tontamente son muy importante para que lo sepáis muy importante eso bueno sigamos aquí está los referidos que tú tienes aquí está el email para contactar con tu referido aquí está aquí pinchamos y nos saldrá los referidos para pinchar en el cual queramos aquí el usuario aquí lo que queráis por ejemplo un título y aquí lo que es queréis decir en la madre da y hacen ya le habréis mandar un link a vuestros referidos un correo a vuestros referidos para que lo sepáis que lo podéis hacer a través de aquí no he dicho nada pero aquí podéis cambiar el idioma aquí le podéis dar español o el idioma que sea y puedes ponerlo aquí sin ningún problema yo le voy a dar en el idioma que está aquí por si queréis cambiar inbox en por si te han mandado largo el mismo etcétera bueno yo creo que esto ya estas cosas de hoja queda clara seguimos con más ahora el príncipe contest que esto aquí es donde tenemos el concurso se reparte mil dólares como he dicho antes entre los 20 usuarios que más tareas realizamos montar y os voy a enseñar las cosas que van ganando la gente fiarse el dinero que van ganando todos estos son la vela aquí está 23 aquí estoy yo como estoy viendo tú pero fiarse el dinero que van ganando la gente nada más con realizando tareas para que se pongan las pilas y empecé a invitar a personas y hagáis tareas fiarse muy importante la el dinero y aquí está la evaluación para que lo veáis todo fiarse bueno somos importante que sepáis que eso ahora en reguas que nos queda reguas es el apartado donde vamos a poder solicitar retiro así como intercambia los puntos que vamos generando con las diferentes ofertas por tareas por dinero perdón vamos a pinchar y aquí está la gente en donde van cobrando fíjate fíjate muy importante que también le hicimos un vistazo mira vamos a seguir segundito ha visto aquí está el catch es para cobrar vamos a ponerlo como pinchar aquí a ver si quiere cargar y aquí está para cobrar era el paypal un dólar esto es lo que yo os dije antes este es el mínimo al principio vaya a tener que cobrar aquí y os va a llegar en unos días después una vez que acá hay el primer cobro vaya a base instantáneo el paypal instantáneo también un dólar paisa el mínimo 10 dólares es creer el mínimo un dólar y el mínimo de bitcoin son 10 dólares decir lo que en bitcoin y en paisa hasta que no tengáis 10 dólares no vaya a poder poner vuestro correo de de los procesadores para que lo sepa aquí en derrotada crisis y no tenía alguno aquí en derrotada crisis nos vamos aquí ayuda nos vamos a procesador de pago nos vamos a ir y una vez que nos vayamos a procesador de pago pues aquí están todos los procesadores para que se puede registrar como vaya a ver fíjate bitcoin coinbase vamos a seguir para abajo tengo card paisa para que sepáis es krill que otro procesador para que sepáis que están aquí todos los procesadores para que se podáis registrar como estoy viendo fíjate lo importante para que lo sepáis vale aquí está para convertir en los puntos a dinero aquí está para cobrar los puntos vamos a pinchar para cobrar los puntos como estoy viendo para amazon podéis pinche ponen 500 puntos para que sepáis que también está aquí después está help que son para ayudas para pedir ayuda y aquí están los testimonios aquí está la pregunta frecuente la guía esto es para mandar un ticket soporte podéis pinchar y mandar un ticket soporte lo estoy viendo que podéis mandar un ticket soporte por si tiene alguna duda pero yo os aconsejo que antes manda un ticket soporte ve aquí las preguntas frecuentes muy importante y yo creo que os voy a dar un repaso por toda la web que no hay nada más lo más importante de todos es registraros que os dejo ahora el post debajo del vídeo para que sean vistazos y aparte del vídeo no tengáis ninguna duda una vez que lo hagáis se registren derrotada crisis afiliado y os registré en todas las páginas pongáis el link después empezáis a invitar a personas y traer a personas a las páginas para la web para que se registren todas las páginas se refiere el vuestro y empecéis a ganar dinero es muy importante bueno yo creo que ha quedado claro todo lo que todo lo de este vídeo si tenéis alguna duda aún así me lo ponía bajo el vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todo el vídeo si no estoy suscrito a mi canal si puedes suscribir para saber cuando son los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba no os cueste nada más y un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós